Si tocamos la pista, voy a hacer que explote. Te voy a meterle pineapple con una pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note que salimos de noche. Y andamos amanecidos en el bote. Vamos a beber, vamos a fumar, la rola pa' pichar. Amigo pa' tu amiga que se la quieran tirar. A ti te gusta el tiki, contigo lo voy a gastar. Trateale a estos locos como que tiene papá. Al día, pasa lo que te aprendía. Ella siempre es la suya. Y yo siempre es la mía, no le pares, dale. Yo pa' él eres mía, te tengo tendía. Tú siempre es de la tuya. Yo siempre es de la mía, quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase de espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey.